Tal vez un árbitro más estricto se decide y le saca la segunda amarilla que quieren meterse hasta prácticamente dentro de la portería creo que también tienen jugadores con muy buena pegada, con muy buena técnica individual para intentar disparos de media distancia, tampoco eso han buscado Eso ha faltado Ramón, ha faltado muchísimo le dan a Valencia y viene la tarjeta de amonestación para el negro Martínez se encienden los ánimos, Zamudio está incontrolable le dice al árbitro que no es así reclama Edu Vargas, también a Hugo Ayala le movieron toda la marimba a Ener Valencia y aquí tenemos la repetición le da con el antebrazo el negro Martínez en el salto ahí está, parece que con amarilla es suficiente ya nos dirá Boni también en el estudio extiende completamente el brazo, sí hace contacto el árbitro interpreta que solamente es una falta de amarilla yo creo que estaba también en la frontera, Javier ¿qué opinas Boni? que estoy de acuerdo contigo en respecto a la tarjeta porque no lleva la intención de golpear si hubiera habido la intención de golpear él abre el brazo y tira el golpe en este caso es correcta la amonestación porque no lleva, insisto, la intención de golpear Adrenalina, Domingos 10 PM participa en Imagen Televisión